Deja de pretender saber quién eres tú, buscando lo que dicen los demás, pues ellos mismos no saben quiénes son, mucho menos sabrán quién eres tú. Pero te aseguro que harán todo un esfuerzo por imponerte una identidad, y tú, al no conocer la verdadera, la adoptarás como tuya y la defenderás a toda costa, porque crees que te perderás si la pierdes. Soy mujer, soy hombre, soy rico, soy pobre, soy miserable, soy inteligente, soy mexicano, soy colombiana, soy médico, soy abogado, soy cantante, soy pintor, soy católica, soy protestante. Y si no distinguimos el papel que está jugando el actor, del actor mismo, creeremos que somos lo que hemos estado observando. Y no nos damos cuenta, que si observamos algo más, terminaríamos jugando un nuevo papel, lo que estamos observando. Aceptar quién eres realmente, puede convertirse en algo amenazante. Amenazante para la sociedad, para el país, para el Estado, para las escuelas, las iglesias, la tradición. Se vuelve peligroso y amenazante, porque al entender quién tú eres, ahora ya nada te puede controlar. Has dejado de tener miedo. Nadie puede ordenarte. Vives de acuerdo a tu propia luz, y esa luz irradia una verdad que es extraña, diferente para los demás, y al no entenderla, la niegan, la critican, la llaman falsedad. Pero a ti ya no pueden explotarte, porque nadie más que tú te poses. Eres una individualidad de Dios, ya no eres solo una personalidad. Te invito a que busques la palabra personalidad, persona en griego. ¿Sabes qué significa? Máscara. Porque esto es justo lo que nos ponemos para desenvolvernos en la vida. Una máscara, y la cuidamos y la protegimos tanto, que jamás osamos ver lo que se encuentra debajo. La psicología dice que entre un 80 y un 90%, adquirimos nuestra máscara de las cosas que nuestra madre nos decía o nos dice. El resto, de nuestro padre, la escuela, la iglesia, la sociedad. Y es esta última, que nos invita a tener una máscara fuerte. Una máscara de acero, porque de lo contrario, no tendremos éxito. Se premia al que es ambicioso, al que termina primero, al que compite. Desde muy pequeños, nuestros padres nos dicen una de dos cosas. Nos dicen, vas a ser el presidente de este país, vas a ser el más importante. O te dicen, tienes que tener las mejores notas de tu curso. Y cuando traes las mejores notas, te dicen, ah, eres el mejor, y te premian. Pero también algunos padres suelen decir, eres tonto, no veo cómo enseñarte. Todo el mundo avanza menos tú. Y como no se premia la equivocación, el niño adquiere la máscara de fracasado. Y es así como algunos, se ponen una máscara con un ego tan grande, que les impide ver el mundo tal y como es. Y otros, se colocan una máscara con un ego tan pequeño, que les impide ver el mundo tal y como es. Llegamos a este planeta con la dicha de estar conectados al todo, porque todavía no nos habían conectado a nada más. Pero luego, comenzamos a hacernos conscientes de que, esto es mío. Ese juguete es mío. Mi mamá es mía. Empezamos a poseer, y nacen los celos. Rápidamente aprendemos a usar las manos para arrebatar todo lo que es mío. El sentido de posesión es de las primeras cosas que insertamos en nuestra máscara. Y al adquirir este mío, comenzamos a ver el mundo como una competencia. Un lugar de lucha. Un lugar de conflicto. En donde otro quiere quitarme lo que es mío. Luego aprendemos a reclamar que algo es mío. Y en ese reclamo, aprendo que hay un mío, porque yo soy el centro de esas posesiones. Son mi territorio. Por lo tanto, ahora comienzan los límites. La separación. Mi mochila. Mi casa. Mi perro. Mi guitarra. Y al notar que hay un mí, es porque hay un tú. Es porque hay un tuyo. Por lo tanto, hay una separación. Parece que vamos todos a hacer fila para que nos pongan nuestra máscara. Es como si hubiera un mercado grande de máscaras. Y vamos poniéndonos diferentes. Y luego, nos hacemos uno con la máscara que elegimos. Y un día, como todos, nos atrevemos a hacer la gran pregunta. ¿Quién soy yo? Y la mente parece entonces ha almacenado tanta información. Ha creado un conjunto de objetos que se encuentran tanto fuera de mí, como dentro de mi psicología. Por eso se dice, tal cosa es objeto de tu obsesión. Esos objetos parecen ser quien yo soy. Y como está mal visto no ser nada, tengo que tener. Tengo que saber. Tengo que hacer. Tengo que decir. Tengo que tener una opinión. Para entonces parecer que eso es lo que yo soy. Pero una vez que llegue ese momento en la vida, en donde llega la gran pregunta. ¿Quién soy? La mente dirá, eres esto, eres aquello, eres rico, eres pobre, eres bruto, eres inteligente. Y defenderás lo que eres. Y te molestarás con cualquiera que diga que tú no eres esto, o que no esté de acuerdo con lo que tú has decidido ser. Pero recuerda que no eres nada de eso. Todo lo que crees que eres, no es más que un condicionamiento que viene de otros. Y cuando te quedes tranquilo, tranquila, comenzarás a darte cuenta de dónde han venido todas estas cosas que crees que eres. Una vez que continúes preguntando, la mente se haya hartado de dar respuestas que tú no aceptas. Entonces respira, cuestiona, ¿a quién le estoy preguntando? ¿A quién le estoy preguntando? Pronto te darás cuenta que es un absurdo, porque le has estado preguntando a la propia mente que te ha estado dando las respuestas. Tanto la respuesta como la pregunta eran tu propia mente llena de falsedad. Cuando entres en paz, cuando ya no quede nada, ahora eres tú. Ahí queda lo eterno y lo real. Antes hemos mencionado en otros episodios que la vida es como un juego. Es como un gran teatro en donde tú eres el actor. Solo juegas un papel. No es lo que eres. Y en ese papel están todas las herramientas para que la película sea interesante, que sea una buena, que todo está ahí para servirte a ti. El problema es que cuando nacemos no sabemos esto y nos identificamos tanto con el actor, con la actriz, que creemos que eso es lo que somos. Y todos los objetos que están ahí para el actor, para la actriz, parecen ser tan suyos que si un día los pierde, o si nunca llega a tenerlos, porque sin saber ha jugado el papel de fracasado, se siente que no es nada. Sin embargo, siempre, siempre ha sido, siempre es y siempre será. Tú quieres ser el maestro, pero jamás serás el maestro. Mientras las cosas, las personas, tu carrera, tus posesiones, tu pareja, tus hijos, el país, la sociedad, la sexualidad, el dinero, las opiniones, sea lo que determine quién eres tú. Mientras todo esto siga causando efecto en la manera en la que te percibes y cómo reaccionas, tú no eres el maestro, eres el esclavo. Y todas estas cosas están jugando el papel de ser tu maestro, porque aún debes aprender a quitarte todas las capas de lo que no eres, para entonces entender quién eres realmente. ¿Qué hacemos entonces? ¿Está mal que tengamos un nombre, nacionalidad, gustos, objetos, dinero, carrera, casa, marido, esposa, hijos? ¿Está mal? Jamás. La personalidad nos hace funcionar en el mundo. Es natural que nos asignen un nombre, religiones, cualidades. Oh, este niño es inteligente. Este niño es tremendo. Esta niña es una princesa. Esta niña es tal o cual cosa. El reto se encuentra en que a partir de que comenzamos a escuchar lo que dicen los demás, nos hacemos una imagen de lo que somos. Una imagen falsa, puesto que viene del exterior. Y a partir de allí, jamás miramos hacia adentro para ver quiénes somos realmente. Y nadie, nadie más que tú, puede decir quién eres tú, pues tu interior es el lugar privado que solo te pertenece a ti. Es impenetrable. Allí solo estás tú. Y solo allí se encuentra la respuesta. El día que nos demos cuenta que lo que hemos creído que somos no es más que una colección de opiniones ajenas, entonces ese día nos sentaremos en silencio y se nos comenzará a revelar quiénes somos realmente. Para saber quién eres, primero tendrás que quitarte toda la mentira de lo que no eres. Para saber quién eres, primero tendrás que quitarte toda la mentira de lo que no eres. Justo por la insistencia de mantener nuestras máscaras, andamos persiguiendo cosas, cosas que tendríamos de todas formas, sin luchas, sin competencia, si tan solo supiéramos quiénes somos realmente. ¿Ves por qué no hay que luchar para conseguir dinero, para conseguirse una carrera, un estatus? Piensas que hay que luchar porque has creado una falsa identidad, y esa falsa identidad ha creado límites en lo que crees que eres tú, en lo que crees que es el Creador, y su creación. Seguimos siendo niños, seguimos creyendo falsamente el mí, el mío, el tú, el tuyo, el yo, separado de todo, cuando la realidad es que todo es una misma cosa, todo es el Creador, todo está fluyendo del Creador. Toda la existencia es una, aquel árbol que parece estar allá, mientras yo estoy aquí. Cada vez que inspiro, tomo oxígeno, cada vez que expulso, con ello se va dióxido de carbono, y aquel árbol que parece estar allá, necesita de ese dióxido para convertirlo en oxígeno, mientras que yo necesito el oxígeno para que él tome el dióxido. Todo es la danza eterna del Uno, no estamos separados de nada ni de nadie, son solo nuestras ideas las que nos separan de la realidad, y cuando desechemos estas ideas, nos volveremos a conectar con la única realidad. Dentro de todos, hay un ser perfecto, hay un centro, un lugar inamovible, una completa paz, armonía, y que solo cuando quitemos todas las nubes negras de lo que no somos, podremos realmente ver el sol, para que conectemos con nuestro ser superior. Primero debemos admitir que hemos creído que somos un montón de mentiras, y que ahora, por eso nos parece tan fantasioso, que pueda haber algo más que lo que nuestros ojos ven. No sigas intentando, coleccionar más imágenes del exterior, para entonces creer que eres eso. No intentes convencer a nadie de que eres algo, porque seguramente fracasarás. No hay necesidad de preguntarle a nadie quién eres tú, porque solo tú lo sabes. No busques que nadie te apruebe, ni tu padre, ni tu madre, ni tu marido, ni tu mujer, nadie. Tú has sido engañado, creyendo que eras lo que ahora sabes que no eres. Los demás, posiblemente aún sigan engañados, por lo tanto no busques la aprobación de alguien que sigue dormido. No los culpes. Ellos están viviendo su proceso, y también han sido engañados. Han ignorado quienes son tanto como tú. A tus hijos enséñales que esta idea de identidad no es real. Es necesaria, pero no es real. Dile, tendrás que llevar a cabo la tarea de saber quién eres tú realmente. Y mientras más rápido lo averigües, más simple y armoniosa será tu vida, porque te habrás convertido en una individualidad de Dios, no solo en una personalidad manipulada por los demás. Pero antes de llegar a tu verdad, vas a vivir caos. Te dará miedo. Te dirán que estás loco. ¿Y sabes qué? Sentirás que lo estás. Y eso da miedo, porque ninguno quiere profundizar. En verdad, nadie se preocupa con eso, pero tu hijo, serás libre, y vivirás tu más alta verdad. Descubrirás que dentro de ti hay un ser que es uno con Dios, uno con todo, con sus hermanos, con la luna, con las estrellas, con el sol, con los árboles, el agua, el campo, la montaña, con todo el universo. Cuando lo sepas, hijo mío, ya no serás tu dinero. El dinero te servirá a ti. Ya no serás tu carrera. Tú servirás con ella. Ya no serás tus tradiciones, tus herencias. Verás que son solo experiencias, que tu alma ha ido recogiendo, pero que tampoco eres las experiencias. Tú eres el que las está experimentando. Vamos a disfrutar completamente nuestro viaje, entendiendo de una manera profunda, que todo lo que se necesita para transitar con placidez, está provisto. Una vez que hayamos entendido esto, entonces podemos crear con seguridad, cualquier cosa, sin lucha, sin competir. Sé que aún se ve difuso. Aún es solo otra idea el creer que dentro de todos, hay perfección. Pero continuemos con la hermosa tarea, de despojarnos de todas las mentiras que hemos creído que somos. Y pronto la luz, comenzará a entrar como el amanecer secuela por la ventana. Poco a poco, cada vez más claro, antes, es muy oscuro, porque justo es más oscuro cuando está por amanecer. No te desesperes. No intentes saberlo todo ahora. Poco a poco, todo te está siendo revelado, no solo para que lo sepas, sino para que realmente lo sientas, para que en verdad lo vivas. Agradece cada cosa porque cada cosa te ha traído hasta aquí. Ahora repite conmigo. Yo soy uno con la mente divina aquí y ahora. cada parte de mí lo comprende y lo manifiesta. Yo soy uno con la mente divina aquí y ahora. Cada parte de mí lo comprende y lo manifiesta. Yo soy uno con la mente divina aquí y ahora. Cada parte de mí lo comprende y lo manifiesta. Cuando hayas desechado lo que no eres, solo quedará lo que siempre has sido y serás. con la mente divina y lo profundo. lo conocido. Gracias por ver el video